Un día, no muy lejano pueblo mío, los niños empezaremos a pisar con firmeza, con la misma firmeza limpiaremos el camino para que otros no tengan miedo de dar un paso. Si hace falta revolución y así limpiarlas, no nos detendremos, seguiremos caminando, carajo, seguiremos caminando, hasta conseguir el anhelo de todos los pueblos de nuestra madre América. No peleen, dicen los carabineros, hay que pelear nomás, si no peleamos no estamos bien, le digo yo, el que murió, murió nomás, le digo, y se lo entierra por aquí mismo, le digo. Se ríen ellos. Hola, bona tarda a tothom, benvinguts, benvingudes, al que és ja la tercera jornada de la mostra de cinema indígena de Barcelona, en la seva desena edició. Agraïm que ens acompanyeu avui, i agraïm també que ens acompanyeu tots aquests dies, on hem estat treballant, veient, compartint moments amb els nostres convidats i convidades, que venen de la CLACPI, de la Coordinadora Llatinoamericana de Cinema i Comunicació dels Pobles Indígenes, com a coordinadora d'una xarxa de més de 50 organitzacions, productores i també persones, que treballen sobretot el tema de la comunicació com un element per a la defensa de drets. Defensa de drets que hem vist, que hem treballat, durant el primer dia, la primera sessió, on s'explicava no només els mecanismes en què molts pobles estan apel·lant avui dia al reconeixement dels seus drets reconeguts en el marc internacional, sinó també hem vist com moltes vegades l'únic camí, el camí més efectiu és directament exercir aquests drets. En el segon dia també hem vist per què hi ha nocions on només és efectiu aquest exercici del dret. Com s'estan violant sistemàticament no només els drets que tenen reconeguts com a pobles indígenes, sinó també els drets fonamentals, drets humans bàsics, en què molts defensors i defensores del territori, de les comunitats són brutalment també atropellats i per això d'alguna manera aquesta defensa del territori és també una defensa de la vida i una defensa de drets humans fonamentals. Això és el que vam poder comprovar ahir en la segona sessió i avui parlarem, ens mostraran documentals i podeu compartir també les visions i els intercanvis sobre els models de resistència i els models que ens aporten altres paradigmes com són el bon viure, altres models de resistir però amb propositiu i que d'alguna manera també ens aporten aquest intercanvi a altres processos que estem compartint també nosaltres com a poble. Llavors per això creiem que és interessant també veure aquests processos de resistència, d'afirmació i també amb altres conceptes, amb altres visions. Així que moltes gràcies per estar avui aquí tots i totes, us animem a disfrutar i ara la meva companya es presentarà també una miqueta les pel·lícules que veurem avui. Després veurem por un bactum descolonitzado, és del poble maia de Guatemala, durà uns 50 minuts. Després tindrem, aquí estamos, no estamos extintos, del poble Tupinambá del Brasil, que aquesta durà uns 18 minuts. Després tindrem guàrdia indígena de Chirigodó, del Semberà a Colòmbia, que aquesta és un curt, uns 8 minuts. Després, una vegada acabin les projeccions, pujaran aquí els nostres convidats i convidades, es presentaran ells personalment i elles, i després podrem passar al debat, on podreu preguntar, reflexionar... Vull dir, també volem que això sigui una miqueta de tu a tu. Demanar-vos també si podeu silenciar els telèfons mòbils. Estarem gravant també la sessió i les intervencions, així que si algú té algun problema que ens ho faig arribar, que no hi ha problema. I, bueno, res més. Moltes gràcies per assistir i espero que us sigui del vostre interès. Gràcies. 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 Gracias. Agradecemos nuevamente por su asistencia y por acompañarnos en este momento. Vemos ya caras conocidas desde el primer día, segundo día acompañándonos y a veces el tercero, bueno, el tercero y el penúltimo, porque mañana va a ser el cierre. Pero para los que llegaron hoy y es su primera aparición, queremos presentarnos brevemente para entrar con el debate de hoy. Soy Mariano Estrada, del pueblo occidental, vengo de México. Somos parte de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. Y me gustaría que también los compañeros se presentaran así brevemente. Mi nombre es Emma Carlota Cucul, vengo de Guatemala, soy del pueblo Kiché. De Hernández Puelmar, del pueblo Guayú, que está en Venezuela y Colombia. Este, pertenecemos a la CLAPI, que es la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. Bueno, sin más, pues más bien quisiéramos aquí que ustedes pudieran tener la ocasión de consultar, preguntar. Si tienen alguna pregunta que todavía les queda ahí, como pequeña duda de qué es lo que está pasando en América. Bueno, es el momento y también aclaramos que no tenemos la respuesta quizás completa para su inquietud, pero trataremos entre todos, evidentemente, de responderlas. Bueno, pues ya que no hay preguntas, voy a tratar de en medio, platicar un poco. Bueno, como hemos visto, la resistencia de los pueblos se manifiesta de diversas maneras. O sea, tiene distintas formas, distintos cuerpos. A veces pensamos que la resistencia tiene una sola forma de ser, que es tener, como vimos en los últimos materiales, salirnos a las calles y empezar a gritar, empezar a protestar. Puede que lo que se vive a diario en nuestras comunidades, para otros no es resistencia, pero para nosotros quizás es la base de la resistencia. Y quiero un poco comentar esto como para encontrar dónde está la base de nuestra fuerza, de la razón de por qué estamos queriendo permanecer como pueblos indígenas. Nosotros venimos, evidentemente, de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, tenemos un concepto quizás un poco distinto a las mentalidades occidentales. Porque como hemos, en varias ocasiones, oído, y es parte ya de la situación misma en que vivimos, es que el individualismo es el que predomina en este momento. O sea, el individualismo es el que está dentro de cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos, dónde somos. Eso es un poco el mal bien puesto en la sociedad actual. Y en nuestros pueblos queremos seguir manteniendo la vida comunitaria, lo común, lo colectivo. Es una manifestación de resistencia porque creemos que estando en una comunidad, otros lo interpretan quizás como, ah, no, pues es el socialismo, ah, no, pues es el comunismo, ah, no. Toda esa interpretación que se le quiera dar, nosotros no sabemos cómo llamarle. Simplemente queremos manifestar que en nuestra comunidad pretendemos estar dialogando, platicando con nuestros hermanos, pensar qué es lo que debemos de hacer para seguir sobreviviendo, para seguir trabajando, para seguir colaborando, para seguir construyendo y sobre todo para seguir alcanzando nuestro desarrollo como pueblos indígenas. Y un poco la dinámica nuestra es que sí estamos viviendo una situación, pues, de agresión, pese a que llevamos siglos siendo invadidos, seguimos siendo invadidos. O sea, constantemente ahora ya no es la invasión directa con armas, con sus tres calaveras, que hay calaveras, calaveras, que llegaron a hace 500 años. Va por ahí. Va por ahí. Ya no, porque sí, en cierto modo, fue una invasión cruda, directa, de que ustedes no van, ustedes son salvajes y así fueron acabando con nosotros. Pero ahorita no, sigue existiendo esa invasión. O sea, los días que hemos estado aquí pasando los materiales producidos de las comunidades, son manifestaciones directas de que la invasión se está dando a través de otros modelos. El modelo económico, el modelo empresarial, que llega y despoja a los pueblos, las grandes empresas, las grandes transnacionales, eso son una invasión. No respetan la vida de los pueblos, no respetan la vida de las comunidades, de los pueblos indígenas. Por lo tanto, seguimos manifestando de que nosotros estamos siendo invadidos desde siempre. O sea, no hemos podido obtener nuestra autonomía propia. Sin embargo, sí se vive la vida comunitaria, sí se manifiesta la vida comunitaria como tal, y es desde nuestro seno comunitario es que seguimos aportando a seguir encontrando ese elemento que no solo sea el bien para nuestra región, para nuestra comunidad, sino que sea un bien para todos. Y hay un concepto que va naciendo, y lo oímos mucho aquí en el Bactún, que es el buen vivir. El buen vivir, pues, quizás tiene poco sentido, poco significado, pero para nosotros alcanza una dimensión tan grande que no acabamos de explicar cómo se relaciona eso. No es el vivir mejor, hay que aclarar. Vivir mejor para nosotros tiene otro concepto. Vivir mejor es que yo soy mejor que el otro, yo soy mejor que el compañero que está acá, vivo mejor que el otro, tengo mejor carro que el otro, tengo mejor auto que el otro, tengo un iPhone X que el otro. Eso es vivir mejor, o sea, estoy tratando de vivir mejor que el otro, y hay como una referencia, un parámetro en donde hay alguien que ya estoy dejando abajo. Y en el concepto nuestro del buen vivir es todo lo contrario, y no solo es con el que se vive a diario ahí, al lado nuestro, sino es más con todo lo que nos rodea, incluso con la naturaleza misma. Vivir en armonía con la naturaleza misma, ese es el buen vivir. ¿Cómo se aplica eso en las ciudades? No sé cómo se aplica en el día. ¿Cómo encontrarla? No sé cómo encontrar esa aplicación del buen vivir, pero debe haber un elemento que encontremos el buen vivir en cada región. No necesariamente tengamos que trasladar las mismas formas de ser de las comunidades hacia las zonas urbanas. Entonces, somos, creo, responsables de encontrar ese buen vivir, que creemos es el elemento que pueda salvarnos como humanidad. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Me gustaría plantearles una cuestión que quizás es un poco concreta, pero que desconozco totalmente, y es cómo se plantean ustedes a nivel comunitario el cuidado de la salud de los enfermos. porque también entiendo que, si al menos se plantea hacer la perspectiva de los países occidentales, ¿no?, ahí puede haber una falta de… puede ser dificultoso conseguir algunos recursos. Y entonces, bueno, ¿cómo lo plantean ustedes? Muchas gracias. Si hay otra preguntita más, agradeceremos que sea el momento de las preguntas, luego contestaremos en una primera ronda de tres preguntas, quizás. Hola, buenas tardes. Yo quería saber, a ver si podéis explicar, si os organizáis entre comunidades, en territorios más amplios, con otras comunidades, cómo se hace la red, digamos, de comunidades indígenas, no sé, territorios o entre países, si podéis explicar un poco de esto. Gracias. Hola. Yo quería preguntar, porque en el primer documental que hemos visto, aparecía que, bueno, que la lucha también tenía que erradicar el patriarcado y que el feminismo tenía una parte muy importante, entonces me gustaría saber de qué manera se trabaja y cómo se construye a partir de ese principio. Gracias. Bueno, evidentemente nosotros venimos de tres regiones distintas en región, pero tenemos el mismo concepto de pueblos. Por lo tanto, creo que nos distribuemos ahorita cómo contestar las preguntas para que todos tengamos alguna participación. Mira, en cuanto a la primera, que cómo nosotros nos cuidamos y en cuanto a nuestros enfermos, tenemos evidentemente conocimientos médicos. O sea, antes de que llegara el conocimiento occidental, ya nuestros pueblos tenían sus formas de cómo se cuidaban. Incluso creo que el grave daño que provocó la occidentalización al llegar a esos conocimientos en nuestras comunidades es destruir todo lo que nuestros abuelos practicaban. Entonces, ahora, el doble reto es que nosotros mismos, como jóvenes, como pueblos, como colectivos, como organizaciones, estamos regresando a encontrar dónde está ese elemento que se ha perdido. Algunas se mantienen. Las hierbas, por ejemplo, están atrás de la casa, pero los niños no saben que esa planta es la que la va a curar cuando hay una enfermedad por ahí muy presente. El que está ahí atrás de la casa, y me refiero no a solo niños, sino que también a jóvenes estudiados que tienen una carrera incluso preparada, que regresan a la comunidad, desconocen que la planta que está ahí es la que le da de comer todos los días. Entonces, el único conocimiento, o más bien, la sabiduría que se mantiene aún, es el abuelo que guarda esa información, las tiene y las comparte cuando se da ese momento. Pero si los jóvenes no están interesados, y como somos algo rebeldes, pues, ¿qué vas a saber? O sea, el viejito, ¿qué vas a saber? Yo que me vine de Harvard, con eso creemos que sabemos todo. Yo, sí sabemos, pero una mentalidad distinta a la de nuestros abuelos. Entonces, estamos dejando afuera todo ese conocimiento nuestro desde las comunidades. Y es un mal, quiero reconocerlo, y hay que reconocerlo, que es un mal que nuestras comunidades mismas se están perdiendo esos conocimientos. Entonces, es una lucha diaria, de todos los días, cómo recuperar ese conocimiento ancestral, que no solo es medicinal, sino hay muchas cosas. Ya lo decía Emma ayer, que el ciclo lunar, para los abuelos, tiene un sentido. Cuando se siembra, cuando se debe cosechar. Pero para los jóvenes, ah, no, pues hoy es el día que puedo, hoy es el día que mi agenda me permite ir a sembrar, pues voy a sembrar. No importando si la luna no lo exige. Entonces, son conocimientos que ya se están perdiendo. Entonces, un poco el ejercicio que ya nos comentaba Emma ayer, que los abuelos son los que mantienen y de alguna manera quieren que ese conocimiento se mantenga cuando haya esa necesidad de los jóvenes de querer conocer, de conocer más. Y sobre todo esos trabajos se van como proyectando desde las organizaciones y los colectivos de rescatar este conocimiento que está ahí guardado. Bueno, quizás le respondo a la persona que preguntó sobre el patriarcado. Recordemos que cuando fuimos invadidos, nos trajeron diferentes formas, nos cambiaron totalmente, trajeron muchas formas de vivir, formas de tratarnos. Y recordemos que ayer hablamos un poco del respeto. Cuando decía equilibrio, es tener respeto a todo, dijimos ayer, para los que estuvieron ayer. Entonces, lo mismo sucede en el tema del patriarcado. El machismo y el feminismo, no puedo decir, bueno, que prospere el machismo, porque ahí ya no hay equilibrio, ¿qué pasa con las mujeres? Se le falta el respeto. Faltan el respeto, ahora nosotros, pues, hagamos el feminismo, vamos a ser más que los hombres. Entonces, también hay un desequilibrio ahí. Entonces, en la cultura indígena, el hombre y la mujer se respetan porque es vida. Y con ese marco de pensamiento, con esa ideología del respeto, entonces hay armonía. Nosotros no podemos decir que el hombre es más y tampoco podemos decir que la mujer es más o es menos. Tampoco podemos decir que el árbol, el agua es más, es menos. Todos nos necesitamos, tenemos que respetarnos. Entonces, creo que el patriarcado y el feminismo no tienen nada que ver con nuestra cultura. Si la practican es porque ya se fueron acaparados con ese sistema, lo aprendieron los pueblos. Y entonces vivimos en un mundo, en un lado de machismo, en otro de feminismo. Y recuerden que también en la iglesia, en la iglesia se escucha mucho el machismo. Y perdónenme los que son religiosos, ¿verdad? Pero eso es lo que se ve. Jamás van a ver, siempre van a ver a un padre, jamás van a ver una mujer dando la misa. Entonces, es una cultura que nos vinieron a imponer. Y también es una forma de resistir. Está diciendo el compañero que la resistencia es de diferentes maneras. Podemos resistir, no dejar de hablar nuestro idioma. En la escuela, me recuerdo, me daban reglazos porque no hablaba en castellano. Y aunque sea escondidas o en mi casa, hablaba mi idioma. Entonces, es una manera de resistir. Aún existe nuestro idioma. Aún existe nuestra vestimenta. Aún existe nuestra forma de agradecer a los cerros que decían que eran, que éramos demonios, que adorábamos al diablo por agradecer a los cerros, que era brujería, que no inventaron. Pero la resistencia está en que lo seguimos haciendo. Es una forma de resistencia también. Entonces, creo que, para no ir tan lejos, el feminismo, el machismo, incluso los gays, lesbianas, saben el del respeto, porque es vida. Entonces, si sabemos que tenemos que respetar la vida, respetaremos las diferencias que hay entre el ser humano. La convocatoria que se hace para salvarnos como especie pasa por un tema de preguntarnos cuál es el modelo que tenemos que darnos como humanidad, no ideología. En ese sentido, en el primer documental, ahí hablaban, bueno, por ejemplo, la invitación a las compañeras feministas y, bueno, las otras formas de organización, pues, que existen. Porque el Frente Común, precisamente, es un sistema. Y cualquier cosa que se ponga al sistema, bueno, ya de una vez hay un cuestionamiento. Y si se quiere, una criminalización. Y en el segundo material, cuando vieron que estaban los, 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 el pueblo de Tupinambá, ahí en Brasilia, este, eso no fue el primero de octubre aquí en Cataluña, eso fue en otro momento allá, ¿no? Entonces, un poco creo que hay unos paralelismos que uno puede, este, pensar. Porque, precisamente, en el momento que el pueblo se mueva y haga cuestionamientos o quiere hacer una libertad, no sé, de decidir o opinar, ahí es donde se empiezan a cuestionar, inclusive a trabajar desde un lobby mediático, la falta de respeto al decoro de un pueblo. Con respecto a la pregunta que se ha de la compañera con la salud, yo soy comunicador y vengo de una experiencia de acompañar procesos de salud intercultural en las fronteras de Venezuela con Brasil, desde la comunicación, específicamente el pueblo de Yanomami. Hay toda esta apuesta de poder reconocer la medicina ancestral como, no como medicina complementaria o no como algo terapéutico, sino, precisamente, que es a partir de reconocer primero que hay un territorio. Si no tenemos territorio, entonces no tenemos la planta, no tenemos el territorio donde sembrar la planta. Es decir, si nos quitan el territorio, ya no hay la planta, ya no podemos, se pierde el idioma, porque entonces ya no nombramos la planta que está. O sea, son un poco de cosas. O sea, yo creo que lo primero que hay que empezar a pensar con respecto al ejercicio de algo pasa por la tenencia de la tierra. ¿Cómo puedo ejercer yo mi cultura catalana o la guayú o la queché o la celtal si yo no tengo un territorio, y qué implica tener un territorio? Que no necesariamente es quedarse pendiente en un tema de fronteras, sino que es si realmente yo, mi ser, lo practico con tener eso. En ese sentido, nosotros los pueblos indígenas, apelando a la ética del no indígena, del que no se acuerda de su abuelo y su abuela, o cuál es su origen, uno aplica la parte jurídica, y uno empieza a hacer que si la política pública, que si el lobby no sé cuánto, entonces bueno, o sea, para demostrar que hasta en ese sistema occidental también nosotros damos la resistencia. Y logramos jurisprudencia también. En materia de salud, bueno, no sé, imagínese usted una incubadora y que dentro de esa incubadora una pequeña hamaca esterilizada. Eso es uno de los avances que se ha hecho. Dentro de entender que hay una cosa también, de que bueno, está la cesárea, los médicos, y un poco de cosas. Lo que quiero decir es que, si bien a nosotros ya nos han colonizado con respecto a cómo ver la salud y cómo asumirla, también hay unos modos que nosotros hemos estado metiendo nuevamente para que la medicina no la vean como complementaria ni terapéutica, sino otro modo de sanarnos. Y un poco también de ver de que el origen de esas medicinas pasó por un tema territorial y un tema cultural, un tema ancestral. Entonces, un poco lo que quería mencionar con respecto al tema de la lectura que hay en alguna de esta experiencia en la frontera de Venezuela y Brasil y con la salud. Aprovechando un poquito el vuelo por ahí, creo que se nos estaba quedando la pregunta de cómo nos organizamos en comunidad, bueno, el modelo de organización. ¿Cómo se trasciende? Yo quiero resumir en un par de minutitos cuál es la experiencia de México. Evidentemente, la forma organizativa nace desde el seno de la familia, bueno, desde uno mismo, luego trasciende a la familia, de la familia a las asambleas comunitarias, de las asambleas comunitarias a las regionales, de las regionales va tomando forma. ¿Por qué quiero decir que en dos minutos quiero tratar de explicar lo que hemos venido experimentando desde hace 20 años, con la apuesta, un poquito más de 20 años, con la apuesta del levantamiento zapatista, que es el que más se ubica, en el 94. Pero quiero decir que el movimiento no nace en el 94, nace mucho más antes. Los procesos ya se venían dando desde las comunidades. En la actualidad, después de que se vea el levantamiento, se empiezan como a encontrarse las comunidades, las organizaciones, los pueblos, y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Todas esas preguntas se fueron como encontrando. Tan es así, que quiero como manifestar, porque también me siento identificado con esa apuesta política que tienen ahora los compañeros, no zapatistas, no los zapatistas ya, sino en respuesta a la propuesta zapatista de que queremos tener un mundo más distinto que el que se tiene, los pueblos indígenas, nos sumamos a esta apuesta y encontramos que la salida política al diálogo se tiene que realizarse. Hoy, en estos momentos, estamos empezando con una, llamémosle campaña presidencial, porque ya es como nuestra vocera, la que va a ser como nuestra candidata a la presidencia de la República, porque el año que viene nosotros en México elegimos presidente de la República. Está caminando ya en las comunidades representando la voz de los pueblos, la voz de los zapatistas. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo llegamos a eso? Pues nos estamos hablando de 20 años, poco más de 20 años, de trabajo en comunidades hasta llegar a este nivel. Y quiero manifestar de que esta apuesta no quiere decir que va a ser la solución de los problemas que aqueja nuestra sociedad. Tampoco. Quizás todo lo contrario. Porque el mal no está en las comunidades, está en el poder. Y el poder, cuando llegas ahí, te absorbe. Entonces, yo creo que somos seres humanos que, por lo tanto, creo que no tenemos la capacidad de resistir a ese poder que existe de absorción. Te absorbe. Y quiero suponer, y lo reconocen. Por un lado, lo reconocen los compañeros que están detrás de toda esta apuesta política de que no vamos a ni siquiera alcanzar a llegar a un nivel como para decir que ganemos las elecciones presidenciales. No vamos a llegar a eso. Pero sí, por lo menos, dejarse ver que ya hay una lucha, hay una apuesta política. Y quiero suponer que por ahí está la resistencia también de los pueblos. Bueno, la pregunta, que no sé si se ha escuchado, si se ha escuchado, es que en sus comunidades, ¿cómo trabaja en la planificación familiar? Hola, buenas tardes. Bueno, hemos visto en algunos documentales un conflicto muy crudo, con armas y violencia. Quería preguntar si también, bueno, me parece que también hay un conflicto cultural, donde empresas o el Estado van aculturando a los jóvenes y haciéndoles perder un poco la identidad de manera que consiguen ganar territorio de una manera mucho más sutil. Y si ahora ven más el conflicto violento de armas o también hay el otro que está más presente. Hola, me gustaría saber un poquito la relación de las diferentes naciones, por ejemplo, que hay dentro de Guatemala con el Estado, en cuanto a relación política, económica y social. Un poquito como la recaudación de los tributos, de los impuestos, ¿qué tipo de organización defienden o hay actualmente dentro de los Estados a los cuales pertenecen? Bueno, no sé si la pregunta de la planificación se enfoca sobre qué opino o cómo lo hacemos naturalmente. Si nos vamos por la segunda, hay maneras de planificar naturalmente. Por ejemplo, la pepita de aguacate, las comadronas lo recomiendan mucho a las mujeres. Y la pepita de aguacate es un... A veces nosotros tiramos la pepita de aguacate, pero es una medicina muy buena para prevenir muchas enfermedades. Y una de ellas es para prevenir el embarazo. Y la pepita de aguacate tiene mucho colágeno. Muchas jóvenes, jóvenes señoras, lo quieren consumir porque quieren tener la piel joven todavía. Pero si está decidida a ya no tener hijos, lo puede hacer. Porque consumir mucho la pepita de aguacate, el agua así cocinada, se hace un té. Si lo consumes mucho, entonces quedas estéril, ya no puedes tener hijos. Entonces es una decisión que toma la mujer o la pareja. Si ya no quiere tener hijos, entonces debe de consumir el agua de la pepita de aguacate. También está el agua del coco tierno. Entonces hay muchas... Si habláramos de medicina natural, hay mucho que hablar, ¿no? Entonces es una manera de cómo la mujer evita tener los hijos muy seguidos. Cada contexto y cada pueblo indígena y cada estado tiene como la... su manera de expresar el conflicto. En el caso de nuestro pueblo guayú que estamos entre Venezuela y Colombia, del lado venezolano, ahí se saca el 70% del petróleo que se saca en Venezuela. Y del lado colombiano está... La explotación minera se le ha abierto al más grande del mundo. Cerrejón, ahí está la corporación BHP Billington y extrata de Suiza. Entonces, en el lado venezolano, la educación es gratuita y la gente puede ir a la universidad. Del lado colombiano, la educación primaria puede ser gratuita, pero no puede ir a la universidad. ¿Esto qué quiere decir? Que del lado colombiano, en el caso guayú, para poder aspirar a la universidad o de pronto poder tener una sostenibilidad económica más allá de vivir en la comunidad, es trabajar en la transnacional. Y de ahí viene entonces una cantidad de situaciones. de situaciones. Fernández laborales, a partir de la contaminación del carbón, criminalización de los sindicatos cuando se conforman para poder exigir derechos. Entonces, creo que eso varía por contexto de Estado y por contexto de nación indígena. Sin embargo, el que nosotros podamos traer estos materiales para que se encuentre lo que hace Endesa en nuestros territorios, o sea, en América Latina, por ejemplo, lo que hace en territorio en Mapuche, lo que hace en Colombia, en el territorio de los Andaquíes. Tiene que ver también, creo que, de la ciudadanía universal o desde ustedes como pueblo que hacen vida acá, es ver también lo que hacen sus poderes económicos de sus estados en nuestros países. Por otro lado, asemellan la cultura totalmente. Por ejemplo, yo le decía a una amiga ayer lo barato que es un litro o llenar un carro en Venezuela. Es decir, con un dólar tú puedes llenar 30 carros. 30 camionetas. Versus Colombia, que Colombia tiene una de las caras del combustible más caros en Latinoamérica. Entonces, una persona que está sembrando prefiere llevar gasolina de contrabando hacia Colombia. Un poco por la relación moneda. Entonces, tiene que ver precisamente que, cuál es la aspiración que nosotros nos demos. En el caso de Venezuela, nos hemos organizado con todos los movimientos sociales en el estado de Zulia donde yo vivo para poder hacer una propuesta de modelo energético. Se llama modelo energéticamente sostenible. Un poco porque los estados nunca van a tener la voluntad y mucho menos van a adivinar las necesidades del pueblo. Uno siempre tiene que estar en lucha en base. En ese sentido, el proceso indígena, el proceso de movimientos sociales no están en un momento donde todo es queja. Hay propuestas concretas. O sea, en el momento que te digas ah, bueno, ¿por qué te estás quejando? Bueno, ¿cuál es tu propuesta? Y yo creo que esos son los flancos que si bien culturalmente el amor es más diverso entre los compradores anarquistas, los feministas, etcétera, etcétera, tiene que ver que tenemos un frente común. Y a través de la comunicación, lo que hacemos a través de CLACP y a través de las muestras y también de las apuestas del cine, de los blogs, de las radios y de las cumbres continentales de comunicación indígena, precisamente lo que hacemos no solamente es agarrar y comunicar qué le pasó si nos mataron, por ejemplo, el caso de Ifigenia Vázquez, una hermana del Cauca, del pueblo indígena coconuca de Colombia la asesinaron hace una semana el Estado, a través del ESMAD, sino que también nosotros empezamos a intercambiar con otros comunicadores indígenas del continente cuál es el capital que están ellos siendo afectados en su territorio, o sea, cuál es la compañía que está y entonces empezamos a hacer ese dibujo, ah, mira el puntico, este es el mismo capital que está fregando acá y se hace un dibujo del mapa y frente a eso se hace la propuesta narrativa, ah, mira, pueblo indígena, mira los que están ahí es el capital venezolano, está el capital colombiano, está el capital suizo, porque yo creo que más allá de poder agarrar y usar el uso del idioma tiene que ver también que de nuestra cultura también empezamos a hacer un ejercicio si se quiere ancestral de la, no se lo llamara lo que se llama, la geopolítica, pero es como el tema de la coincidencia de cuáles son las afectaciones. Entonces, un poco creo que sí, pasar por un tema cultural, pero es allí donde vemos en la comunicación indígena o la comunicación propia de los pueblos la posibilidad de poder hacerle frente, primero identificar, reconocer y trabajar las afectaciones que hay en el territorio o las amenazas y que se pueda hacer frente a eso, de una verdad colectiva que finalmente es la verdad de los pueblos. Respondiendo un poco, si nosotros, por ejemplo, les daré el ejemplo de Guatemala, si pagamos impuestos, por supuesto que pagamos impuestos. Hay, yo creo que se nos obliga prácticamente porque si quieres hacer un trámite, algún, algún documento quieres sacar, siempre te piden las boletas de pago de los impuestos. Hay un impuesto que hay allá que muchas familias también están en resistencia en ese pago del impuesto. Es el UCI que le llaman. Tú vives en una cierta cantidad de tierra, tienes que pagar cierta cantidad de dinero cada año. Entonces, es como que estuvieras pagando donde vives. pero muchas comunidades las que se resisten a hacer ese pago, por ejemplo, allá en Guatemala, de ver la situación de cómo la palma africana se expande, las hidroeléctricas, la minería, la petrolera, va, es como un cáncer que va comiendo el territorio y cada vez más ya no no encontramos dónde vivir. entonces, analizando bien el convenio 169 dice que el pueblo indígena se puede conformar como pueblo indígena, tener su propia autoridad y entonces ahí es muy difícil que las empresas entren si la autoridad y el pueblo no se vende. entonces tiene un peso es legal entonces esos pueblos esas comunidades que se han declarado comunidades indígenas que tienen sus propias autoridades son las que se resisten pagar ese impuesto y es toda una lucha no pagamos cómo voy a pagar la tierra donde yo vivo si es mi territorio entonces hay varias no es solo ese impuesto hay muchos impuestos donde las comunidades como ya ejercen autonomía y entonces y soberanía alimentaria también en esas en esos pueblos que ya se declararon pueblos indígenas entonces el gobierno a veces no quiere inscribirlos porque hay un libro donde la autoridad se inscribe como pueblo indígena y a veces los alcaldes no lo quieren hacer porque no les conviene digamos uno que no puede entrar a una empresa ahí dos que ellos se pueden sostener pueden también ser autoridad ver los problemas de la comunidad solucionar problemas de la comunidad legalmente entonces muchos alcaldes dicen no eso solo se lo inventaron eso no existe pero eso ya es ancestral eso se hacía desde hace mucho tiempo entonces ellos no dicen no entonces que hacen las autoridades que se quieren inscribir ponen una denuncia y se va a preso el alcalde porque así lo dice la ley está violando los derechos de los pueblos indígenas entonces así se está trabajando para no pagar ciertos impuestos que también son ridículos prácticamente pero sí pagamos impuestos no sé si tenemos todavía para un par de preguntitas yo sí que tenía una pregunta y es que estamos hablando mucho de comunidades que que se aunan que luchan contra una misma cosa pero a mí me gustaría saber qué pasa con esas comunidades que no quieren hacer eso las comunidades que sí quieren una de la eléctrica sí quieren ese modelo pero qué pasa no sé qué qué relaciona entre comunidades y comunidades sabiendo que cada comunidad también quiere una cosa cómo cómo trabajan eso un poquito esa es la pregunta si hay alguna pregunta más en ese sentido yo creo que es un como decíamos hay un mal bien puesto en la sociedad que es el individualismo está llegando acompañado en la comunidad con el símbolo de digamos pesos porque venimos de la región en México le decimos peso al dinero aquí le dicen euro en otro lado dicen dólar pero bueno ese símbolo que llega en la comunidad es justamente lo que está permitiendo que genere división como bien señala evidentemente hay intereses dentro de la misma comunidad porque no todos somos iguales ya lo decía Emma la vez pasada nos parecemos no nos parecemos somos diferentes pero no sabemos caminar en la diferencia parecemos iguales pero no somos iguales somos diferentes y no saber caminar en la diferencia genera división y sobre todo genera conflicto y más allá de los conflictos evidentemente terminamos matándonos entre la comunidad y luego el Estado justamente lo que está buscando es provocar una ruptura generando división un enfrentamiento caos salen evidentemente muertes y luego sale diciendo el Estado pues nosotros llegamos a establecer la paz porque los pobres indígenas se están matando son salvajes caso yo lo cito así caso específico porque la masacre de Actia cuando hubo en el 97 cuando estaba muy fuerte el movimiento de los compañeros zapatistas y la iniciativa que traían ellos entonces el Estado mexicano y dio algo que se llama quítale el agua al pez y el pez se va a morir entonces empezó como a meter mucha división en la misma comunidad y además los paramilitares no fue el Estado directamente que llegó a masacrar fueron los mismos hermanos de la misma comunidad pero que responden a intereses del Estado masacraron no hubo ni un encarcelado y si los hubo de esos que fueron como los que lo señalaron como el que empezó a idear toda esa locura fue a parar a la cárcel y ahorita están en la calle libremente con la conciencia evidentemente de 45 muertos en sí pero el Estado si funciona entonces yo creo que ese es un ejemplo que se puede vivir en cualquier parte del país no solo en América Latina generas división entre los mismos hermanos quizás complementando un poco allá en Guatemala la palabra desarrollo es la que causa también el divisionismo y junto con los medios de comunicación y cuando llega a una empresa allá pues lo vende bonito que ya no vas a ser pobre y cuánta cosa bonita que le dicen a uno y como decía Mariano con lo que pasa con los jóvenes los jóvenes quieren dinero quieren todo lo moderno que ofrecen en los medios ¿verdad? entonces antes cuando llevaban a los jóvenes a la zona militar era una obligación y tienes que ir y tienes que ir pero ahora ya no lo hacen así porque si te jalan a la zona ahí no quieres ir pero ahora te dan un sueldo te pagan y ahí les van a enseñar cómo matar y tienen que recibir una orden y entonces como decía Mariano se matan entre hermanos llega el ejército que son indígenas que ya fueron preparados para matar al hermano y tienen que seguir una orden si no nos matan entonces creo que tiene que ver mucho el gran arma que ellos tienen que son los medios de comunicación y las amenazas también si no vendes pues la empresa busca la manera de cómo cercar al que no quiere vender su tierra al que no quiere entrarle entonces genera el miedo y por miedo lo tiene que hacer entonces son situaciones tan lamentables como quizás tú tienes conciencia pero me van a matar mejor me voy con los que apoyan a la empresa y el divisionismo lo viene trayendo desde hace mucho tiempo con esa palabra que dice divide y vencerás yo añadiría con respecto a la relación pueblos indígenas con el estado en general hay veces que cuando uno está preso por el cinismo que nos instala los medios de comunicación uno ve las cosas como más recientes es decir se supone que el conflicto catalán y así lo están vendiendo en Latinoamérica comenzó el 1 de octubre sin borrando cualquier antecedente histórico y así pasa también en la América Latina son más de 530 y pico de años que hay bueno una resistencia con respecto a la hegemonía al imperialismo y bueno y ahora esta estructura se manifiesta en el estado en el caso de Venezuela los pueblos indígenas son menos del 2% a partir de la constitución del 99 fue en que empezamos en tener algunos derechos jurídicos y toda esta cosa como gobierno con el único que hemos tenido la mayor cantidad de peleas y diálogos ha sido con el actual gobierno o con el actual proceso con sus contradicciones con sus críticas y todo porque con los gobiernos de derecha hay certezas y no dan chance de nada entonces esto lo estamos hablando o lo estoy diciendo yo a partir de una minoría porcentual de población pero que no reporta un espíritu individual sino un espíritu colectivo de un territorio y ahí es donde está la lección de la propuesta que hacen los abuelos indígenas que lo que estoy haciendo yo esta movilización que estamos haciendo no es por solamente nosotros en un territorio sino que pasa por un tema transversal de que es para la especie humana y eso nos convoca a todos y a todas quienes estamos aquí sentados entonces decir que bueno que si Ecuador que si Bolivia que Venezuela o sea es hablar de coyunturas que si son importantes pero son esas coyunturas y yo me paso y disculpo la palabra por el forro todo un proceso histórico que venimos nosotros y decimos presentes que estamos aquí ahorita o sea el agua que toma Rajoy es la misma que toma Maduro es la misma que toma Trump entonces Puigdemont o sea todos toman la misma agua y la gran pregunta es o sea cual modelo no ideología cual es el modelo que tenemos que darnos como especie humana para no acabarnos en los próximos años o sea yo creo que por ahí también es el gran cuestionamiento que nosotros hemos hecho como movimiento indígena y también de la propuesta o de la de la tarea de la comunicación es poder también hacernos estos cuestionamientos para realmente generar un diálogo no el diálogo que nos propone como decir bueno aquí está la gente entonces vamos a hablar o sea cosa que yo creo que es una falta de respeto en ese sentido este creo que mientras el Estado exista siempre va a haber este tipo de de tensión que es como una especie de guerra preinstaurada pues yo creo que con esto vamos cerrando bueno me haré aquí bueno muchas gracias por asistir a todas y a todos mañana seguimos con la última sesión de la muestra de cine indígena de Barcelona mañana cerramos con la muestra con una sesión que es más de 30 años de comunicación indígena por la defensa de derechos pasaremos una ficción y una animación también hablaremos con nuestras compañeras y compañeros de lo que es la CLACPI de lo que es la comunicación indígena de cómo han sido esos 30 años de trabajo qué hacen qué no hacen cómo se organizan y bueno esperemos que que vengan que les haya interesado que les haya gustado y ahora cuando salgamos y quieren hablar con ellos y ellas pues no hay problema muchas gracias aplausos y y Gracias por ver el video.